Música Aquí de regreso con esta historia, yo sé que ustedes quieren saber cómo pasó todo esto y cómo continuó esta historia tan hermosa, ¿verdad? Con un noviajo muy especial, luego con unos temperamentos especiales también, ¿verdad? Y cómo ustedes pudieron salir adelante con todo esto. La pregunta que yo quisiera que contestemos, pero sobre todo el diálogo que queremos establecer en este momento es, ¿cómo Dios entra en la vida de ustedes en su matrimonio? Y si ustedes consideran que la presencia de Dios ha sido indispensable para que ustedes puedan llevar un matrimonio como el que ustedes llevan por 22 años, ¿no? ¿En qué momento entra Dios en el matrimonio de ustedes? ¿O ustedes ya conocían a Dios desde el principio? Es decir, cuando nos conocimos, yo decía, Él estaba en una comunidad, estaba en la iglesia. Pero tú no. Yo no, yo venía de, no, no era de iglesia, no me gustaba, me llamaba la atención, yo pensaba... ¿Dónde entra Dios en tu vida entonces? Él me invita a una catequesis, yo voy a la iglesia, escuché una catequesis, al principio no le veía sentido, pero ya después entré en una comunidad, celebración de la palabra, convivir con los hermanos, muchos, éramos jóvenes y todos, comenzamos a casarnos todos, a compartir experiencias. Es decir, en mi comunidad hay 20 matrimonios, con muchos niños, con niños. Y ahí, esto me ayudó a mí muchísimo, porque aparte de tener en contacto con la palabra, de comenzar a conocer a Dios, que no lo conocía, para mí no existía. Y yo tenía mi trauma con Dios y mi juicio contra Él, por mi propia historia que había tenido. Y comenzar a conocer a Dios y ver que Dios era el que actuaba en el matrimonio mío, porque yo decía, mi mano no está estar junto con Giovanni, porque Giovanni es sumamente diferente a mí. No nos parecemos en nada, en nada, en nada, en nada totalmente. Él es activo y yo pasiva. Y ver que Dios, entonces ahí entré yo, decía, esto solamente lo puede hacer Dios, porque humanamente yo no hago nada para que esto se dé. Si por mí fuera todos los días, yo dije, hasta aquí llegó, dejamos esto. Entonces ahí comenzó Dios también a trabajar con eso de Él. Comenzaron a llegar los niños, llegué al primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Entonces ahí yo veía con la maternidad también, para mí fue muy difícil el matrimonio y la maternidad. Cuando entran los hijos, así son muchos, es muy difícil, porque es un combate. La casa, los niños, el marido, todos demandan de uno. Y uno muchas veces yo me veía impotente. Pero yo veía que la Virgen de la Altagracia, la Virgen muchas veces también, yo sabía que entraba en el matrimonio. Pero si esto solamente se logra con una ayuda divina, ni siquiera, es decir, y los hermanos también. Y ahí entonces yo comencé a ver que Dios actuaba en el matrimonio, con mucho acontecimiento, siempre que daba luz, con las complicaciones. Y eso, y yo decía, esto es obra de Dios. Porque de verdad, yo humanamente ya no me merezco ni siquiera el matrimonio, y menos los hijos. Porque yo, yo me digo, tengo mi forma. Los hijos míos siempre me dicen, no, que mami, yo soy la mandorla de la casa, la aburrida de la casa, su papá es el simpático y el chistoso. Aunque cuando tiene, tiene que corregir, él es el que corrige. Yo le digo, mira, Giovanni, tal cosa, con alguno de los muchachos, ya él es el que toma el mando. Gracias a Dios que hemos tenido este matrimonio, y Dios nos ha ayudado con esto. A mí me llama mucho la atención, Marisol, de lo que tú has dicho. Y quiero destacarlo en este momento, y es lo siguiente. Tú eres una mujer que entra al matrimonio sin conocer de Dios, o pretendiendo ignorar a Dios, y no entiende que Dios es importante dentro de tu matrimonio, a pesar de que te casaste por la iglesia, sacramentalmente. Sin embargo, lo que me llama la atención es, que lo que te convence de que Dios existe, que lo que te convence de que Dios es real, es el hecho de cómo Dios hizo posible que un matrimonio como este, que tú entendías que no tenías razón de existir, porque eran tan distintos. El tú ver que eso se hizo posible, fue el testimonio en tu propia vida que te mostró a Dios. Eso es hermoso, eso es viéndolo, o sea, así, es hermoso, o sea, tú fuiste conociendo a Dios, en la medida en que tú viste las manifestaciones de Dios en la vida tuya. Tú dijiste, oye, que esto sea posible, esto nada más me indica a mí que Dios es real. Y también mi vida que fue cambiando, porque ya llega un momento que yo no cambiaba, o sea, ya yo no me iba a la calle, no me iba de discoteca, sino ya estaba en la casa. O sea, que eso fue otro testimonio que tuviste también. Sí, siempre, ya no tenía problema, si salía, salía conmigo, él tenía, antes de irnos a la misión, porque nosotros estamos un poco analizando. Pero antes de eso, antes de eso, yo decía, estamos casados, y yo dejo que ella tenga que hacer todos los quehaceres de la casa, todo, todo, entonces se va a poner vieja ella y yo voy a estar joven. Entonces vamos a compartir, y ayudaba en la casa. Y está muchísimo, me ayuda, me ayuda. Y ver eso, porque la mujer tiene una belleza, el hombre, pero ver que Dios hace que cada día como que yo me pueda enamorar de ella, y que él, la única forma que se ha podido llevar este matrimonio es que Dios está en el centro, que Jesucristo está en el centro y que hace que todos los días nos subamos en la cruz con las dificultades, con los problemas. Llega un momento que sentimos un llamado de ir de misionero, y lo dejamos todo, dejamos el trabajo que yo tenía, y Marisol deja el trabajo que tiene, y nos vamos de misión, lo dejamos todo, casa, todo, y nos vamos con los hijos a un lugar que no sabemos. Nos enviaron a un pueblo. A un pueblo a misional. Estamos allá, tenemos 13 años en este pueblo. Y ya era, a dar gratis lo que gratis nos habían dado a nosotros, un testimonio de que Jesucristo está vivo, de que nuestra vida cambia, que cuando hay un encuentro con Jesucristo, la vida cambia, que Dios ama a cada uno como es. Entonces yo decía, Dios a mí me ama así como yo soy, pues Dios también puede amar a otro. Entonces tú entiendes, Anastasio, que el hecho de conocer a Dios, de esa presencia, porque tú sí tenías experiencia de Dios antes de casarte. Sí, pero como que no había tomado eso como muy en serio. Yo estaba en la iglesia, pero como que no hay un momento. Yo era como un jona, ve a Nini, ve a Nini, ve a Sesto, y yo nada, nada. Pero esa presencia de Dios tú entiendes que ha sido indispensable para convertirte en el esposo que tú hoy eres para ella, ¿no? Y qué áreas, así brevemente, tú entiendes que Dios ha cambiado más en ti, para que tú puedas ser para ella el esposo que ella necesitaba que tú fueras. Así brevemente, ¿qué áreas tú entiendes que Dios te ha transformado más para convertirte en ese esposo que tú eres hoy? Un poco mi temperamento, yo a veces como que me entraba una cólera, un pecado, pero me bajaba. Y también pedir perdón. A mí me habían enseñado que cuando los esposos van a pelear, van a tener un diálogo muy caluroso, pues tienen que hacerlo aparte, solo. Entonces, nosotros nos habíamos dado cuenta que cuando teníamos una pequeña discusión y estaban ahí los niños, pues ellos veían, pero después también veían la reconciliación, que nos reconciliábamos. Entonces, eso a mí también Dios me hizo cambiar, que yo me pueda reconciliar, que pueda pedirle perdón a ella, que ella me pida perdón. Eso era difícil. Es decir, solamente Dios, o sea, por la misericordia de Dios, yo puedo pedirle perdón a ella, y yo también sentirme arrepentido, porque es todos los días, o sea, la vida es todos los días. Pero eso que tú estás diciendo es tan importante. La gente no entiende, muchas personas no entienden que es una gracia de Dios el poder nosotros reconocer nuestros errores, el poder pedir perdón. En un matrimonio donde las parejas no saben pedirse perdón, hay problemas, porque siempre hay dificultades y hay momentos en que tenemos que arrepentirnos y pedir perdón. Pedir perdón es de personas grandes. Mucha gente cree que pedir perdón es humillarse, es hacerse menos ante el otro. Yo pienso que el que reconoce su error y pide perdón, pues se hace más grande. Ante los ojos de su pareja y también ante los ojos de Dios y ante los ojos de todos. Ahora, yo quiero que tú me digas, ¿cuál fue el área que Dios transformó en ti? Porque tu testimonio es muy interesante, ¿no? De una persona que, de no tener fe, encontró la respuesta de Dios en cada uno de los momentos de su vida. ¿Qué área tú entiendes que Dios cambió en ti para ser esa esposa que Él necesitaba? Lo primero de ellos, yo no me crié con mi madre y yo tenía un prejuicio con la maternidad. Yo no quería hijos. Yo decía antes de conocerlo a él, yo me voy a casar con un viejo rico y voy a tener un hijo. Y Dios me dio un joven pobre. ¡Pobrenito sabroso! Y tenemos Dios, porque yo esto no lo veía, la maternidad yo no lo veía. A mí esto ha sido un regalo que me ha dado Dios, es evidente, porque eso no daba mis planes. Yo soy cobardísima y tener los hijos, uno detrás de otro, y como le decíamos, mis hijos son con cesárea, tener esa 10 cesárea. Es decir, de algo que yo no veía, pues yo comencé a ver a Dios también a través de eso, de los hijos, de la maternidad. Porque siempre que venía un nuevo embarazo y los médicos me decían que te mueras con este, y yo veía que Dios decía, no, pues no te mueres, pues tiene otro y tiene otro, y los médicos se han quedado ya sin palabras, porque tengo día y no me muerdo todavía. Es decir, yo ver de eso, de tanto que yo renegaba de la maternidad, y que Dios me haya, ha sido, fue un cambio que lo hizo Él, porque eso no es algo que te lo busca tú, eso me lo regaló Dios, esto de la maternidad, otra cosa que me ha ayudado con mi misma forma también, mi temperamento, adaptarme, así, ser esa esposa sumisa que debería, que a veces no quiero ser esa esposa sumisa, sino ponerme también, que sí, soy muy orgullosa. Dios ha sido tan fiel, que nos ha dado la oportunidad, como decía, de ser misioneros, nosotros estamos de misión en la provincia de Monteplata, hemos sido allí con nuestros 10 hijos, y decir, dar gratis lo que Dios a nosotros nos ha dado gratis. Tú sabes que en el matrimonio de ustedes hay unos testimonios muy hermosos, primero de un hombre que conoce a un Dios un poquito a su manera, pero que luego va profundizando en su fe y se va dando cuenta de que esto es algo más serio, se compromete más con el Señor y Dios lo transforma de una manera extraordinaria. Pero también me llama la atención tu testimonio, Marisol, viene de una mujer que definitivamente por cualquier razón que sea, reniega de ese Dios, pero entonces Dios, que hermoso es Dios, que no le importó como tu actitud de renegarlo, sino que empezó a mostrársele a través de signos visibles, como fue la propia transformación de tu esposo, su transformación, su manera de ser, pero también a tú ver los detalles hermosos de que este proyecto se hizo posible y tú entendías que tú no estabas haciendo nada para que eso se hiciera posible y que eso lo estabas teniendo que hacer entonces alguien, y ese alguien. Yo estaba haciendo lo contrario, yo sí, mi fuerza estaba haciendo lo contrario de que eso se diera, porque yo siempre todos los días lo que hacía era. Y luego cómo Dios se manifiesta en todo este, esa maternidad de la que tú misma renegabas, yo lo que veo es la belleza de Dios, y por eso en este programa siempre queremos repetir continuamente la verdad de que Dios es indispensable dentro del matrimonio, ustedes así lo han mostrado en este testimonio que nos han dado hoy. Vamos a hacer una breve pausa para entonces volver, para hablar un poquito acerca de sus hijos y también para hablar un poquito de la misión en la que ustedes están y para que finalmente ustedes le envíen un mensaje a los amigos televidentes que quizás pueden estar pasando por situaciones parecidas a las que ustedes pasaron, pero que ellos puedan darse cuenta que sí es posible cuando Dios está presente. Con el permiso de ustedes y de ustedes amigos, regresamos seguido. Gracias. 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 Gracias.